Son los protagonistas de las fiestas más tradicionales de León, cuya celebración se remonta a la Edad Media. San Froilán está declarado de interés turístico regional y ha vuelto con más fuerza y con ellos los carros engalanados. Imprescindibles estos días. Mañana los veremos desfilar en la romería y este que ven en directo ha ganado uno de los premios de este año. Enseguida lo vemos con todo detalle. Son las 6.75 y esto Castilla y León Directo. Lo que también es típico estos días en León es cruzarse con los carros engalanados, uno de los elementos más característicos de las fiestas de San Froilán. Patricia Alay. Eso es, es uno de los elementos más característicos y además nosotros hoy nos hemos desplazado al punto donde este grupo, la Asociación Cultural Aguzo, lo prepara. Ya veis que está todo listo para haceros parte de nuestras fiestas de San Froilán aquí en Castilla y León Directo. Y estos días la escena en León es la de los carros engalanados con motivo de la fiesta de San Froilán que es mañana. Es uno de los momentos más tradicionales y esperados por los leoneses. Vamos a ver con detalle uno de esos carros premiados este año. Vamos a irnos a donde está situado. Está en Corvillos de la Soba Arriba a 10 minutos de León Capital. Ahí está ya esperándonos Patricia Alay. Muy buenas tardes, Patri. Muy buenas tardes. Pues sí, además tengo la fortuna, como bien apuntabas, de estar con uno de los grupos ganadores de esa fiesta de las cantaderas en la que ayer carros engalanados como este protagonizaban nuestras calles. Bueno, vamos a ir conociendo a través de los miembros de la Asociación Cultural Aguzo cómo es un carro engalanado. ¿De qué partes, de qué elementos se compone un carro engalanado? Fundamentalmente de un carro. Me imagino, eso para empezar. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí la tradición era subirlo a la Virgen del Camino y se adornaba pues con ramas, con ramas de chopo, mantas y colchas. Hoy día, como veis, pues le vamos poniendo alguna cosa más, le ponemos herramientas, le ponemos aperos de casa, le ponemos alguna cazuela, frutas y verduras propias de la época y de la comarca. Claro, en este caso, pues bueno, todo esto lo hemos sacado de aquí, de las huertas de Benjamín y de por aquí cerca, pero todo producto natural. Oye, me han dicho que te tengo que preguntar por el nombre de la asociación. Es la Asociación Cultural Aguzo, pero ¿qué es un aguzo? Porque seguro que hay mucha gente en casa que no sabe lo que es. Mira, esto es un aguzo, es una rama de urz seca. Esto antiguamente se usaba en algunos pueblos y en las casas pobres para alumbrar. Esto se enciende aquí, da una llama pequeña, muy intensa y muy brillante. Y dura mucho tiempo, se consume muy lentamente. Evidentemente, se daba en casas de poco nivel retributivo. Donde había más dinero, pues se usaban velas y ya más modernamente, aquella luz eléctrica con la bombilla colgando en el centro de la habitación. Y evidentemente no podía faltar en este carro enganado de la Asociación Cultural Aguzo. Voy a ir por aquí explicándonos cuánto tiempo os lleva que este carro luzca de esta manera. Pues mira, normalmente a primeros de septiembre ya nos planteamos cómo hacer el carro, cómo trasladarlo, qué forma va a llevar ese año. Entonces nos lleva pues un mes prácticamente. Este año nos ha tocado ir un poco a la carrera, porque hasta mitad de septiembre no se sabía si carro sí, si carro no. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un carro de lo más digno. Prueba de ello es que nos hemos llevado el segundo premio este año. El segundo premio. Y rápidamente, antes de que tengamos que despedir y que os hable, compañeros, de los trajes regionales, que alguien me explique qué estáis haciendo aquí. Porque tenéis queso, tenéis pan, tenéis un poquito de todo, ¿no? Sí, bueno, estamos un poquito de fiesta alrededor de nuestro carro, acompañándolo. De eso se trata, en estas fiestas tan típicas nuestras en la provincia de León. Así celebramos nosotros San Froilán, pero luego quedaos con nosotros porque os vamos a hablar de los trajes tradicionales y algún baile que otro a lo mejor cae. Espero que sí. De momento hemos aprendido lo que es el aguzo y que para engalanar un carro hace falta un carro y cosas para decorarlo. Es broma, ¿eh? Luego seguimos ahí en directo, Patri. León vive estos días una de las fiestas más tradicionales de todo el año, San Froilán. Y uno de los elementos más llamativos son los carros engalanados. Así que vamos a seguir en directo con nuestra compañera Patricia Alaer, que está junto a uno de esos carros, que ha ganado el segundo premio. Y la asociación cultural Aguzo, que está puesta enricamente ahí alrededor, bailando, echando la tarde con nosotros. Es que estamos de fiesta, Edu. Entonces aquí en Castilla y León Directo os lo teníamos que mostrar todo. El carro engalanado que se llevó el segundo premio ayer, allí lo tenemos, ¿eh? Pero también tenemos a gran parte de la asociación cultural Aguzo preparada para daros una sorpresa final. Antes vamos a conocer algunos de los trajes tradicionales porque, como veis, son parecidos entre ellos pero diferentes a la vez, ¿no? Sí, sí. ¿El tuyo cómo es? ¿Qué tiene? Porque hay muchas cosas que son heredadas, me parece, ¿no? Sí, el mío es un rodado de esta meña, que es antiguo, con un mandil también de esta meña dominguero porque está bordado. Y luego es un mantón de merino y el pañuelo también es de merino y, bueno, las castañuelas estas que son muy antiguas y eran de mi abuela. Y yo voy, pues, de tierras de León. El caballero, el medio me ha enchivado que tienes un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de cada lugar. Bueno, hoy he traído un traje de pardo, un traje de diario. No es un traje de lujo, de gala ni nada, sino simplemente un traje de andar de diario de paño pardo con una camisa de lienzo y lo que no puede faltar es algo a la cabeza. Lo que sí es curioso es que la chaqueta es copia de una que nos enseñaron en Santa Olaja de Eslonza. Hace, pues, ya no sé, casi, casi cuando empezamos en esto. Y al ser un pantalón largo, pues, bueno, yo este lo pongo con boina porque es un traje más de los principios del siglo XX. Y en altura, y en altura va también. Por aquí, el tuyo es diferente también. Estás guapísima, te lo tengo que decir. También tierras de León, el mandil es de lino, la salla es la que llamaban de pescadero, llevo una salla bajera, una copia antigua, bordada, y una faltriquera, pues, de dibujos antiguos, antiguos. Sabéis una cosa, compañeros, que para lucir estos trajes, la mejor manera de hacerlos ha acompañado de música tradicional. Y como tenemos músicos hoy, vamos a despedir la conexión así, bailando. Así que adelante. ¡Gracias! Gracias por ver el video Ahí tienen a la Asociación Cultural Aguzo en Corvillos de la Soba Arriba Entrando este ambiente festivo en León que mañana es San Frutos Y por supuesto también lo contaremos aquí en Castilla y León Directo Gracias a Patrick que sigue por ahí a punto también de echarse a bailar